revive la gloria de uchiha con la plantilla de yamamoto henriksai con ryujin jaka capítulo 176 propósito y principio consistente sanji sanji salió corriendo primero y acusó a luffy lo sé lo sé estoy equivocado no pero esta harina no debería ser comestible ha caído sobre la cubierta 9 luffy miró la harina en la cubierta ahora que sabes que has hecho esto no puedes comer la harina por qué hacer semejante broma no permito que nadie desperdicie comida este es mi propósito y principio constante y no te prepararé la cena esta noche este es tu castigo aunque eres nuestro capitán te trataré por igual sanji sanji le dijo a luffy con fiereza puede perdonar todo lo que hace excepto el desperdicio de ingredientes nunca lo perdonaría en este sentido y todos conocían muy bien el temperamento de sanji sanji estaban demasiado asustados para decir algo cómo puede ser esto tendré mucha hambre si no como por favor sanji sanji no me dejes pasar hambre no demos ejemplo ya no me atrevo a desperdiciar harina déjame comer por la noche por el bien de mi recuperación no dejen de comer mírame no tengo fuerzas en este momento luffy fingió sentir lástima y le rogó a sanji que no detuviera su cena por la noche por supuesto sanji sanji sólo estaba bromeando con luffy cómo podría este glotón morir de hambre en cada cena come más de tres porciones de personas lo que le da hambre por la noche no parará nunca y se colará en la cocina para buscar algo que comer en ese momento luffy miró hacia arriba y vio a la señorita nami comiendo pastel de papa está bien la señorita nami está comiendo pero tiene hambre cómo se puede hacer señorita nami que está comiendo luffy miró a la señorita nami y preguntó con ansiedad este es el pastel de papa que sanji sanji me hizo está muy delicioso muy delicioso la señorita nami intercambió la papa que tenía en la mano y le dijo a luffy yo también quiero comerlo sanji sanji yo también quiero comer pastel de papa date prisa y hazme un pastel de papa luffy inmediatamente le dijo a sanji sanji detrás de él lo sé lo sé glotón te lo prepararé de inmediato espérame aquí un rato y estará listo pronto 9 0 pide flores sanji sanji miró a luffy y le dijo a luffy pero luffy no parecía poder esperar más estiró los brazos y subió de inmediato a la segunda cubierta ahora mismo tengo ganas de pastel de patatas 13 estará muy delicioso la señorita nami me dará un poco primero déjame probarlo 11 luffy le suplicó a la señorita nami con ojos babeantes y ahora le dejó probarlo tengo mucha hambre ahora mismo es demasiado ruso sólo dame un poco luffy todavía le ruega a la señorita nami que le dé un pastel de patatas si no lo das no lo darás de todos modos sanji sanji lo hará por ti sanji sanji me hizo este pastel de papa sólo ten paciencia estará listo para ti pronto 99 porque te comerías el resto de mí esto es muy insalubre la señorita nami no le dio a luffy el pastel de papa sobrante para que lo probara porque pensó que era muy insalubre comerlo de esta manera no me importa sólo dame una probada primero luffy todavía le ruega a la señorita nami pero la señorita nami no permitirá que luffy le pague sin importar que luffy tuvo que darse por vencido sanji 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 date prisa mi estómago se está volviendo plano date prisa y hazme mi pastel de papa quiero pastel de papa quiero pastel de papa 93 luffy le gritó a sanji sanji al lado de la cocina en realidad es un tipo 943 que es un fantasma que pone en peligro su vida realmente impaciente cómo puede ser tan rápido además sanji sanji sigue mirando a rorono a zoro al resulta que sanji sanji le prometió a luffy que lo ayudaría a hacer pastel de papa pero vi a rorono a zoro mirándolo inmediatamente saludó nuevamente a rorono a zoro nunca perdería ante rorono a zoro ustedes saben cómo dormir todo el día cuánto tiempo se necesita para dormir lo suficiente sanji sanji dijo con saña puedo dormir todo el tiempo que quiera te ocupaste de tus propios asuntos quién te dijo que te ocuparas de tus propios asuntos no te preocupes por las cosas que no deberían preocuparte date prisa y prepara el pastel de patatas de luffy si retrasas la dieta de este chico te verás bien rorono a zoro tampoco mostró debilidad está bien cuánto tiempo van a discutir ustedes dos la señorita nami miró a rorono a zoro y sanji sanji inmediatamente comenzó a hablar así no se detiene a estos dos tipos a tiempo tal vez estas dos personas puedan ir a la guerra también es posible mover las manos y los pies después de todo los dos siempre se pelean y nadie obedece al otro señorita nami tiene alguna orden soy demasiado vago para hablar en serio con este tipo con cabeza de alga verde sanji sanji al escuchar la voz de la señorita nami inmediatamente le dijo a la señorita nami con una sonrisa no tengo ninguna orden pero el señor sanji sanji no lo escuchaste hace un momento nuestro capitán luz dijo que él también quería pastel de papa y ya le prometiste que lo ayudará a hacerle pastel de papa no lo olvidarás tan pronto 22 la señorita nami le dijo a sanji sanji mientras la señorita nami hable no importa lo que haga sanji 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 estará dispuesto a hacerlo de inmediato la razón por la que gansui regresó fue porque fue luffy quien lo dijo y la señorita nami no dijo nada entonces sanji sanji no se lo tomó en serio además las palabras de rorono a zoro simplemente lo irritaron este tipo se olvidó de la charla anterior de luffy sobre comer pastel de papa entonces sólo tuve una pelea con rorono a zoro y ahora escucho el recordatorio de la señorita nami sanji sanji de repente lo recordó de nuevo y con las instrucciones de la señorita nami sanji sanji inmediatamente detuvo la pelea después de todo rorono a zoro y el mismo a menudo se pelean y existe la posibilidad de pelear con él en el futuro no me importa este momento se ha dicho ahora la señorita nami la capitana lu quiere comerse el pastel de patatas que hizo y debe satisfacer el pedido de la señorita nami 2 8 lo más importante es obedecer la orden de la señorita nami e ir a la cocina a preparar pastel de patatas para el capitán lu si señorita nami voy a preparar pastel de papa para el capitán ahora mismo 99 cómo puedo desobedecer la orden de la señorita nami 97 tan pronto como la señorita nami dice una palabra inmediatamente voy a la cocina para hacerlo 39 sanji sanji inmediatamente dejó de discutir y rápidamente respondió a la señorita nami sólo la señorita nami pudo someter a este lascivo chef rorono a sólo miró a sanji sanji con una cara llena de insatisfacción amigo verde con cabeza de japón seguiremos discutiendo sobre esto más tarde ahora la señorita nami ha empezado a ordenarme que le haga pastel de patatas a nuestro capitán 33 tengo que cumplir las órdenes de la señorita nami de inmediato y no tengo mucho tiempo para discutir estos temas innecesarios contigo 08 de todos modos en el futuro los dos tendremos la oportunidad de discutir y no tendremos prisa en este momento no me mires así crees que perderé contra ti espérame después de que haga el pastel de papa del capitán lu saldré y hablaré contigo de inmediato sanji sanji le dijo a roronoa zoro sanji sanji no pierdas el tiempo ahí apúrate apúrate lo tendré en un minuto pastel de papa patatas patatas pastel de papa lo quiero lo quiero quiero mucho pastel de papa el capitán lu también estaba instando a sanji a hacer preguntas porque su saliva está a punto de babear al ver a la señorita nami todavía comiendo pastel de papa su apetito estaba realmente abierto entendido entendido glotón 97 la grave enfermedad acaba de recuperarse pero no ha cambiado en absoluto es exactamente igual que antes sigue siendo tan glotona te lo haré de inmediato es todo este tipo con cabeza de alga verde lo que afecta mi tiempo y mi progreso sanji le dijo a luffy luego ignoró a roronoa zoro sanji sanji se dio la vuelta y entró en la cocina moviéndose muy rápido y fue a preparar pastel de patatas para el capitán lu en este momento y efén ya había descansado y llegó a la cubierta del barco estás despierto y efén cuando la señorita nami vio venir a y efén y un inmediatamente lo saludó felizmente luego le entregó el pastel de papa que tenía en la mano a y efén este es el pastel de papa hecho por nuestro chef sanji sanji está muy delicioso ven y pruébalo primero la señorita nami siente un afecto inexplicable por y efén después de todo este tipo y efén parece gentil y tiene mucha autodisciplina además nunca decía mucho y tomaba la iniciativa de hacer todas las tareas del hogar lo que hacía que la gente se sintiera muy confiable gracias señorita nami no tengo mucha hambre ahora así que te dejo comer a ti estoy completamente descansado mi espíritu está muy bien ahora pero estoy un poco aburrido tengo muchas ganas de encontrar algo que hacer aquí en tu habitación ya te empaque realmente no puedo encontrarlo se puede hacer cualquier cosa 947 y efén le dijo a la señorita nami en serio se han ordenado todas nuestras habitaciones muchas gracias y efén no esperaba que fueras un tipo tan autodisciplinado y diligente mucho más fuerte que nuestra nave espacial dijo la señorita nami muy feliz vaya los elogios de la señorita nami me dan un poco de vergüenza 99 simplemente trato de hacer todo lo posible por la mayoría no causará problemas a todos de hecho no hago nada es sólo un asunto menor dijo y efén modestamente jajajaja y efén te despertaste es realmente bueno baja rápido todavía necesito tu ayuda aquí ven y ayúdame rápido cuando luffy vio a y efén inmediatamente recuperó su energía se rió alegremente y agitó las manos lo que hizo que y efén se agachara rápidamente luffy este tipo tiene su propia mala idea porque acaba de esparcir mucha harina en la terraza para hacer ese tipo de broma la señorita nami dijo todas las cosas feas desde el principio deje que este tipo luffy limpia el shemban él mismo porque una gruesa capa de harina ha caído sobre la cubierta y la harina vuela por todas partes el capitán lu no se atrevió a no escuchar las palabras de la señorita nami pero ahora vio a y efén parecía que vio a los soldados rescatados y quería que y efén bajara y lo ayudara a limpiar a hiatu está bien capitán lu bajaré ahora mismo y efén estuvo de acuerdo y estaba a punto de bajar para ayudar a luffy a limpiar la cubierta pero y efén apenas comenzó a caminar pero la señorita nami lo agarró porque porque y efén debería hacer todo no estás intimidando a la gente no bajes déjalo que se limpie solo de todos modos fue su propio gancho el que ensució la célula déjalo que limpies solo no hagas todo por él escúchame hoy y quédate a mi lado obedientemente ya veo quién más se atreve a dejarte hacer otras tareas viniste a nosotros para ser nuestro socio no son nuestros trabajadores somos en su mayoría iguales porque no haces lo que puedes hacer tú mismo es realmente una vergüenza que alguien te ayude vergüenza 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 la señorita nami habló en nombre de y efén y reprendió severamente a luffy pero volver la cara es una expresión de duda oye oye me sorprende que este tipo luffy haya estado en coma todo el tiempo porque te acabaste de despertar ustedes dos se conocieron por primera vez verdad es tan familiar que está pasando y capitán lu que le pasa acabas de ver a y efén por primera vez no crees que es extraño ya aceptaste que y efén se una a nosotros y efén ya es nuestro socio cuando sucedió porque no lo sabía la señorita nami le preguntó al capitán lu abajo con cara de desconcierto jajaja entonces no lo sabes todavía luffy se rió alegremente abajo y siguió corriendo por la cubierta muy orgulloso por supuesto que no sé cuándo sucedió esto no has estado en coma todo el tiempo no te acabaste de despertar hoy la señorita nami volvió a preguntarle a luffy aquí está la cuestión señorita nami justo cuando el capitán lu estaba descansando en su primera noche nu o mazao ya se ha despertado creo que realmente estás trabajando demasiado zen xiao ya estoy dormido así que no te moleste el capitán lu se despertó y dijo que tenía hambre 93 luego le serví la sopa caliente que el señor sanji sanji preparó para calentar en la cocina entonces en ese momento realmente obtuve la aprobación del capitán lu y me convertí en uno de ustedes 33 y efén explicó sin prisas así que esto es a no es de extrañar que este tipo luffy te vea como si viera un viejo amigo resulta que ya pasaste el gas habiéndonos conocido todavía estamos en la oscuridad la señorita nami se dio cuenta de repente lo siento mucho estaba demasiado ocupado antes 17 por eso no tuve tiempo de explicártelo es mi responsabilidad y efén le dijo muy cortesmente a la señorita nami porque estás siendo tan educado desde que el capitán lu aceptó que usted sea nuestro socio 947 así que todo el mundo es increíble a partir de ahora la familia no dice una palabra a partir de ahora nos llevaremos bien juntos por nuestros respectivos sueños sigue navegando por este mar ahora está en grand line parece que eres de grand line 5 aunque has olvidado lo que pasó antes 93 pero de ahora en adelante tienes una familia otra vez y nos sorprende que todas las personas sean tus parientes más cercanos a la señorita nami realmente le gusta mucho este chico y efén debido a que efén es educado habla y hace las cosas de manera muy caballerosa tiene más excesos que sanjish y anghi por lo que es muy popular entre la señorita nami señorita nami porque me avergüenza así sabiendo que no puedo hacer bien estas cosas deja que efén baje y me ayude luffy le rogó a la señorita nami que bajara a efén ayúdate a limpiar un mapa después de todo luffy no es bueno haciendo las tareas del hogar no sé nada excepto pelear no parece ser realmente bueno en nada pero efén es diferente trabajará duro para hacer todo bien no importa si es grande o pequeño debe hacer lo mejor que pueda y seguir mejorando aunque sea un poco de limpieza mantendrá la habitación impecable señorita nami jaja a izi ja olvídalo no se lo pongas difícil al capitán de nuestra nave espacial déjame bajar y ayudarlo a limpiar mira la expresión amarga en el rostro del capitán de nuestra nave espacial es muy lamentable 3 y efén le dijo a la señorita nami con una sonrisa y efén eres muy amable respuestas a solicitudes sin importar el trabajo sucio que te asustemos todos ustedes están dispuestos a que y sin lo haga por nosotros y por usted 33 es realmente una bendición tenerte como nuestro socio este tipo luffy hizo otra fortuna hoy está bien como ya lo dijiste yo perdonaré a ese tipo tú baja y ayúdalo a limpiar 99 la señorita nami aceptó fácilmente la solicitud de y efén ya no impedirás que y efén baje para ayudar a luffy a limpiar la cubierta porque la señorita nami sólo quería hacerle una broma al capitán lu y efén rápidamente bajó de las dos cubiertas llegó frente a luffy capitán de la nave espacial larga hay algo que me digas que haga si tiene algo que decir dígalo y definitivamente lo haré para su satisfacción aunque y efén ya sabía lo que luffy planeaba hacer tarde pero tengo que confirmarlo nuevamente porque y efén no quiere cometer ningún error jajaja es realmente bueno 99 y efén eres muy amable habla tan cortésmente tan cortésmente me resulta un poco incómodo en el futuro nos sorprenderemos en gran medida no te limites más ya no seas tan educado sólo di lo que quieras haz lo que quieras puedes comer lo que quieras de nada pero hoy realmente quiero pedirte que me ayudes a ver la harina en el suelo me acabo de despertar tratando de hacer una broma con chopper y usopp así que tomé un poco de harina y me la espolvoreé pon la apariencia de que antes estaba congelado quiero hacer feliz a la brigada quien diría que la señorita nami era una mujer que no me perdonaría tengo que limpiarme pero realmente no sé cómo hacer estas cosas 99 te pediré que me ayudes con la harina en la terraza te dejaré comer más en la cena esta noche luffy le dijo a y efén jajaja resulta que esto es un asunto tan pequeño no hay problema estaré listo en un minuto en cuanto a la cena puedo comer todo lo que debería de todos modos no puedo terminarlo y mi barriga no es tan buena como la tuya 33 y efén aceptó fácilmente la solicitud de luffy jaja genial genial y efén es el mejor resolvió mis necesidades inmediatas la señorita nami nunca más me regañará 99 luffy aplaudió alegremente y saltó y efén se dio la vuelta y entró en la cocina intentando sacar un trapo después de todo la plataforma está llena de ingredientes de harina voladores que deben limpiarse con un trapo para todos en la cocina sanji sanji estaba ocupado dándole al capitán lu un pastel de papa y efén qué estás haciendo no necesito ayuda en esta cocina puedo hacerlo solo 11 ve y descansa en la terraza exterior no seas demasiado laborioso después de todo ahora somos una familia así que no seas tan educado ni tan reservado 99 sanji y anghi le dijo a y efén hermano mayor sanji sanji estoy buscando un trapo para limpiar la harina cero para flores simplemente desviándome hacia lo que el capitán ya me dijo que hiciera echó un poco de harina en el clip la señorita nami le pidió que él mismo limpiara la harina pero el capitán lu no quería hacer tal cosa así que me pidió que lo ayudara y efén le dijo a sanji sanji es ese capitán de nave espacial poco confiable otra vez para obligarte a hacer todo tipo de cosas triviales es muy poco confiable no le escuches deja que lo haga él mismo no eres ni nuestro manitas ni nuestro esclavo porque tienes que hacer todo por ti todos somos una sociedad igualitaria 11 él causó su propia desgracia déjalo lidiar con eso no lo sigues todo el día para limpiarle el trasero sanji y anghi le dijo a y efén porque el desempeño de y efén ha sido realmente bueno estos días ya se ha integrado en todos y se ha vuelto uno con todos da hing ha tomado a y efén como un hermano pequeño muy sensato para cuidar de él trabajar ad está bien me gusta mucho que sanji sanji haga estas cosas a menudo hago estas cosas en tiempos normales y estoy acostumbrado así que no necesito molestar al capitán de la nave espacial 99 puedo encargarme del saneamiento exterior de inmediato y la nave espacial luce ve así como pudo hacer tal cosa incluso si se viera obligado a hacerlo él también se comportará de una manera poco atractiva déjame hacerlo en nine four seven y limpiaré la célula asegúrese de que todos vivan en un ambiente muy limpio no habrá ningún entorno desordenado que afecte nuestro estado de ánimo y efén le dijo a sanji sanji con una sonrisa sólo vine a buscar un lavabo utilizable y un trapo ad y efén luego le dijo a sanji 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 y anghi vio a y efén le insistió en encargarse a esas cosas por luffy así que no dijo nada más además sanji sanji también entiende que si luffy realmente lo hace él mismo definitivamente se hará en un desastre y si se le pide a y efén que lo haga definitivamente se hará de manera ordenada está bien realmente quiero molestarte dejarte unirte a nuestro equipo ahora mismo tenemos que cuidar de nuestro capitán poco confiable los trapos están ahí hay muchos para que los uses sanji señaló la esquina de la cocina donde se estaban secando muchos trapos de cocina gracias sanji san podré solucionarlo pronto y efén se acercó y tomó un poco más limpio y luego fue con un pequeño gancho para cubos cuando llegaron a la cubierta y efén miró la harina en la cubierta aunque no había mucha harina volaba por todas partes y realmente no era fácil de manejar capitán lu tengo que molestarlo y traerme un poco de agua de mar le dijo y efén a luffy porque y efén sabía que el agua dulce en el barco pirata era muy valiosa y era sólo para comida y bebida incluso para bañarse todo el mundo utiliza agua de mar por lo que no se debe desperdiciar hasta la última gota de agua dulce deja que luffy estire los brazos y cabra un balde de agua de mar para sacarlo a flote debería ser muy fácil para él jajaja está bien está hecho de inmediato luffy corrió felizmente recogió el pequeño balde sacó su propio brazo y pronto apareció con un balde de agua ponlo frente a y efén es realmente problemático y efén luffy le dijo a y efén con una sonrisa hippie todo es increíble y estoy muy agradecida de que hayas aceptado dejarme unirme a ti porque dices palabras tan educadas no es sólo una cuestión de higiene soy muy bueno en eso terminaré de inmediato puedes quedarte quieto y esperarme un rato 99 y efén comenzó a trabajar inmediatamente después de hablar al fin y al cabo es sólo un poco de harina fue muy fácil de limpiar en menos de 10 minutos y efén ya había limpiado la cubierta estos dos artículos fueron luego devueltos a la cocina donde se colocaron los cuencos en este momento shan 2 8 zish y anghi ya preparó el pastel de papa y efén esta es tu parte sanjish y anghi le dijo a y efén jajaja en serio gracias sanjish anghi no esperaba hacer uno para mí estoy realmente agradecido y efén tomó su propio pastel de papa con gran alegría y lo tomó radiante cuando lucy vio el pastel de papa en la mano de y efén la saliva fluyó de su boca de inmediato porque porque mi pastel de papa sanjish anghi que pasa con mi pastel de patatas mi pastel de patatas porque no mi pastel de patatas 99 este tipo y efén vino más tarde porque se lo diste primero yo quería comer patatas primero lucy gritó fuerte y corrió hacia la cocina capitán idiota porque entra en pánico no está todo listo cómo podría ser posible sin tu pastel de papa 0 8 hice mucho si todos tienen uno 99 todos tienen algo para comer no os preocupéis yo he hecho mucho definitivamente te llenará y efén acaba de entrar simplemente dejé que y efén lo cortará no existe la llegada por orden de llegada todos vinieron a la vez viste que todavía tengo mucho en este bote sanjish anghi le dijo a lucy jajaja es realmente genial haber hecho tantos pasteles de patata hoy debo comer muchos pasteles de papa todos son míos lucy se llenó de alegría cuando vio tantos pasteles de papa y quiso tomarlos todos en su plato y comérselos todos a la vez espera un minuto espera un minuto chico codicioso haré la parte de todos no puedo dejar que te lo comas todo tú solo aunque seas buen comensal 9 tu parte es 10 veces mayor que la de los demás así que por qué tomar la parte de todos estos son de usot chopper no puedes tomar la de ellos sanjish anghi rápidamente golpeó al enemigo luffy en la cabeza jajaja estoy bromeando cómo puedo comerme la parte de todos ya he vendido mucho más que la mayoría y estoy muy satisfecho no robaré a nadie luffy sonrió y le dijo a sanjish y anghi que sólo estaba tratando de hacer una broma con sanjish y anghi y que quería darle a sanjish y anghi así usop chopper ustedes dos entren rápido y tomen su parte del pastel de papa de lo contrario nuestro codicioso capitán nos robará a todos sanjish anghi rápidamente les gritó a usot y chopper afuera lo sé lo sé llegará pronto 9 usot y chopper inmediatamente entraron corriendo desde la cubierta exterior esto es para los dos uno para cada uno ni más ni menos 99 nuestra nave espacial lo tiene más de eso después de todo ese tipo es muy bueno comiendo aquí todavía queda esa cabeza de alga verde aunque ese tipo a menudo se pelea conmigo pero estoy siendo muy justo y nunca dejaré a nadie fuera y la de la señorita ludovin dejaré la de la señorita ludovin aquí nadie puede venir a robarlo 99 shan 947 zish y anghi advirtió a luffy no me mires así no lo robaré no te preocupes estoy muy satisfecho con mi parte está reservada para la señorita ludovin cómo podría robar la parte de la señorita ludovin luffy todavía es muy consciente de sí mismo y corre con su propia parte usot y chopper también siguieron de cerca a luffy los tres muchachos se sentaron cada uno en el borde del barco pirata con un pastel de papa mirando el mar a lo lejos mientras comían y efén también vino a usot con su propio pastel de papa y se sentó a comer pastel de papa con ellos jajaja no es muy feliz estar con nosotros sanji sanji es el chef más famoso de nuestro as blue todo lo que cocina es muy rico 93 no importa qué tipo de ingredientes se utilicen para hacerlo es muy delicioso no es delicioso este pastel de papa usot le dijo felizmente a y efén si es realmente delicioso 93 nunca había comido un pastel de patatas tan rico 12 en nuestra isla deshabitada realmente no hay nadie cuyas habilidades culinarias puedan compararse con las de sanji sanji y efén también asintió felizmente luego come pastel de patatas con gusto el pastel de papa es realmente delicioso luffy también está lleno de elogios qué diablos es el pastel de patatas de qué está hecho esto chopper no parece conocer muy bien las patatas tal vez porque ha vivido en arisland desde que era niño en la extremadamente fría isla del arte no hay forma de cultivar patatas por lo que chopper no sabe qué es el pastel de patatas sanji sanji sin embargo tiene frecuentes discusiones con roro no a zoro pero la relación entre sanji sanji y roro no a zoro no es lo que la gente común cree que es hay un entendimiento desconocido entre ellos dos al final sanji sanji salió de la cocina y se preparó una ración duansh y aukin también trajo la parte de roro no a zoro y se la entregó a roro no a zoro jefe de clorofita este es tu pastel de patatas date prisa y come y mira cómo es mi oficio aunque sé que mi habilidad es muy poderosa todavía quiero que me elogies en persona 33 sanji sanji le entregó el pastel de papa a roro no a zoro y le dijo por cierto gracias por el chef lastivo cualquier comida que haga tu cocinero apestoso me gusta mucho es deliciosa aunque no quiero elogiarte mucho tengo que expresar mis verdaderos sentimientos en mi corazón desde que llegaste a nuestro barco pirata ya no nos gusta ir a comer a restaurantes porque tus habilidades culinarias son incomparables nadie se puede comparar con las artes culinarias estamos muy felices de poder comer comidas deliciosas todos los días gracias a tu existencia como cocinera apestosa aunque roro no a zoro dijo que no quería elogiar a este cocinero apestoso sin darse cuenta expresó sus verdaderos sentimientos y lo elogió sanji sanji escuchó muy cómodamente realmente no es fácil poder elogiar lo suficiente desde la boca de esta cabeza de alga verde aunque tú lo digas no estoy muy satisfecho pero ser capaz de hacerlo a este nivel es realmente difícil para ti ya no me importas date prisa y cómelo si sabe bien no le también haré algunas para la mayoría de las ollas de la cocina y hay muchas dentro no te preocupes por quedarte sin dinero conmigo como chef me aseguraré de la alimentación de cada miembro de la tripulación 99 dijo sanji sanji roronó a zoro come pastel de patatas uno tras otro y efén miró el pastel de patatas que tenía en la mano de hecho eran sólo las papas fritas que la gente suele decir pero el nombre era diferente pero las patatas fritas son un bocadillo muy delicioso y la policía dice que es el mundo de los piratas incluso en otros mundos las patatas fritas son un snack muy popular tanto a los adultos como a los niños les encanta comer patatas fritas este chico chopper no sabía de qué se hacían las papas fritas ni de dónde venía el pastel de papa así que preguntó con curiosidad por supuesto lucy no puede explicarlo bien este tipo realmente no parece poder explicar nada más que comer y pelear pero usop es diferente usop es mejor inventando mentiras y fanfarroneando si a este tipo usop le piden que escriba una novela debe ser un muy buen retrato al escuchar a chopper hacer una pregunta tan ingenua usop inmediatamente desató su modo de fanfarronear y su tonto collar ben 950 el pastel de patatas es carne extraída de la cola de la bestia marina el nombre ata bestia marina es pastel de papa estas cosas que comemos ahora son carne cortada de su cola 39 luego fue procesado por sanji sanji para convertirlo en lo que es ahora a es fragante está delicioso este tipo usop realmente puede inventar tonterías incluso llamar a esta papa frita una bestia marina y efén miró a usop fue realmente increíble obviamente era una planta este tipo de repente la llamó animal al ver los ojos rasgados de y efén mirando hacia él usop rápidamente le guiñó un ojo a y efén que y efén no exponga sus mentiras porque sólo quería burlarse de chopper por supuesto y efén lo entendió en su corazón usop sólo quería hacer una broma con chopper porque exponer esta mentira no tiene nada de malo es normal que los amigos bromeen por lo que y efén no expondrá las mentiras de usop comiendo sus propias papas fritas casualmente al ver que y efén no expuso sus propias mentiras usop de repente enfermó mentalmente en serio hay un tipo tan extraño en el mar esta bestia marina llamada pastel de papa parece muy feroz no es muy grande su cola es muy larga 99 como tenemos tantos pasteles de papa para comer debe haber mucha carne en la cola verdad el ingenuo chopper realmente lo creyó usop vio a chopper y llevó su mentira a la verdad también hizo muchas preguntas y sintió que sus mentiras estaban muy bien hechas puedes seguir maquillándote y no es imposible presumir delante de chopper si si es una bestia marina muy grande su cola mide más de 100 metros de largo sabes quién mató a un monstruo tan grande usop le dijo a chopper con una mirada de emoción porque no preguntas por supuesto que fue asesinado por el capitán de nuestra nave espacial 99 excepto que el capitán lu pudo matar a un monstruo tan grande ninguno de nosotros habría matado a un monstruo tan grande pero rorono a zoro también puede hacerlo y sanji sanji también puede hacerlo el primer pensamiento de chopper fue el capitán lu porque creía en la habilidad del capitán lu matar a un monstruo enorme definitivamente no es un problema luego vinieron rorono a zoro y sanji sanji el poder de lucha de este tipo también es muy poderoso de todos modos no habría pensado que fue usop quien lo hizo que que como puedes ver al capitán lu solo en tus ojos y a tipos como rorono a zoro y sanji sanji no somos el resto de nosotros incompetentes excepto ellos tres 99 tú también me subestimas tío usop olvidaste mi nombre antes mi nombre es capitán usop y también soy capitán de acuerdo mi poder de combate también es muy fuerte y quiero convertirme en un valiente guerrero marino como puedes subestimarme tanto a decir verdad este enorme monstruo fue asesinado por mi capitán usop no tiene nada que ver con ellos tres así que mira con atención mira el tío usop me mató y entonces tendrás un pastel de papa tan delicioso para comer usop desplegó su modo de fanfarronear hablando con el inocente chopper frente a él vaya es eso cierto este enorme monstruo realmente fue asesinado por el capitán usop eres realmente una persona tan poderosa porque no lo vi estaba realmente escondido este tipo chopper realmente lo creía sus ojos se abrieron con horror y seguía preguntando con sorpresa por supuesto que es verdad crees que estoy fanfarroneando contigo todo lo que dije es verdad de hecho fui derrotado por mi capitán usop este tipo usop está soplando cada vez más fuerte haciendo que parezca real casi creíble pero tal vez sólo el chico de chopper creería lo que dijo vaya usop es realmente asombroso un monstruo tan grande su cola medía más de 100 metros de largo y lo mataste solo cuando pasó esto porque no lo sabía eres realmente increíble eres tan increíble te admiro mucho el capitán lu realmente creyó lo que dijo usop realmente un capitán idiota su coeficiente intelectual es casi el mismo que el de chopper capitán usop es realmente bueno yo digo que el capitán usop es demasiado bueno chopper también gritó emocionado lucy y chopper miraron la larga nariz con entusiasmo usop estaba fanfarroneando y los dos realmente lo daban por sentado es realmente asombroso tiene más de 100 metros de largo es realmente asombroso cero pide flores es realmente sorprendente cuando sucedió eso no tengo ninguna impresión en absoluto es increíble sabía que había un monstruo tan grande sabía que usop era tan poderoso definitivamente estaré allí para verlo y nunca perderé una oportunidad tan buena usop miró a los dos pequeños idiotas frente a él 0 jajaja no esperaba que estos dos se convirtieran en sus fieles seguidores tan fácilmente parece que creyeron de lo que alardeaban fue realmente divertido eso sucedió antes de desayunar cuando todos todavía dormían 33 no me desperté me desperté un poco antes que el grande así que vine temprano a cubierta cuando llegué a cubierta encontré esta enorme bestia marina entonces lo agarré sin esfuerzo porque sabía que la cola de esta bestia marina estaría deliciosa entonces deja que sanji sanji nos ayude a hacer pastel de patatas usop continuó alardeando y comió pastel de papa con el rostro lleno de alegría trabajar en serio en serio atrapaste esta enorme bestia marina temprano en la mañana sabes que la bestia marina definitivamente aparecerá aquí puedes predecirlo puedes predecir el futuro llegaste lo suficientemente temprano como para que la gran bestia se enganchara cerca de nuestro barco pirata así que te levantaste temprano luego atrapaste a la bestia marina y ahora se convirtió en nuestro desayuno chopper escuchó nene fire 0 con deleite abrió mucho sus ojos curiosos y miró a usop que se estaba divirtiendo realmente pensé que usop había atrapado un monstruo enorme si si es verdad soy muy buen capitán pero chopper realmente quiero oír que pronuncias mi nombre otra vez ah porque chopper sin darse cuenta gritó el nombre del capitán usop usop se sintió realmente cómodo cuando escuchó a chopper llamar a su capitán y quería escuchar a chopper llamar a su capitán nuevamente qué déjame decir tu nombre otra vez usop usop 39 usop puedes llamarme tantas veces como quieras chopper gritó el nombre de usop varias veces seguidas pero no podía entender por qué usop de repente se interesó en su nombre todavía estaba hablando de las bestias marinas hace un momento pero ahora que la conversación ha cambiado porque estamos hablando del nombre no es así no es así no es el nombre es el nombre con el que me llamaste hace un momento y tengo muchas ganas de escucharlo de nuevo 11 cuando usop escuchó a chopper gritar su nombre original el suad se sintió infeliz en su corazón cómo podría no ser así no acabo de decir tu nombre así no eres usop ahora cambiaste tu nombre pero no sé tu nuevo nombre no me lo dijiste 93 si desea cambiar su nombre debe notificarnos con antelación de lo contrario sólo le llamaremos por su nombre original 29 dijo chopper con curiosidad no he cambiado mi nombre y no tengo ningún nombre nuevo sólo quiero escuchar tu nombre antes usop cerró los ojos y seguía divirtiéndose te dije antes porque no lo recuerdo no es así como te llamas usop chopper todavía estaba desconcertado preguntándose qué diablos estaba haciendo este tipo usop y efén ya lo entendió este tipo sólo quería que chopper lo llamara capitán unas cuantas veces más y efén se acercó silenciosamente al lado de chopper y le susurró al oído que pasara el rato chopper este uso de nariz larga quiere oírte llamarlo capitán usop chopper escuchó lo que y efén le susurró e inmediatamente entendió resulta que este tipo usop quiere oírse llamar a su capitán no es fácil jajaja ya veo capitán usop capitán usop capitán usop chopper llamó a varios capitanes usop seguidos cuando usop escuchó a chopper 2 8 llamar a su capitán su corazón era incluso más dulce que beber miel jajaja sí 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 ese es el nombre este es el nombre que más me gusta escuchar y estaré más acostumbrado a llamarme así en el futuro jajajaja este nombre significa mucho para mí en ese momento el rostro de usop estaba realmente un poco abrumado este tipo realmente se considera un capitán jajaja sí 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 mi nombre es capitán usop usop gritó de alegría qué qué broma soy tu capitán nunca te daré el asiento del capitán usop yo soy el verdadero capitán lufis molestó inmediatamente cuando escuchó la conversación entre usop y chopper es broma es broma cómo me atrevo a competir contigo por este puesto de capitán 93 sólo quiero escuchar a chopper llamar a 08 por mi nombre sólo quiero divertirme explicó usop rápidamente jajaja resultó ser una broma está bien yo también estoy bromeando sé que no competirás conmigo por el puesto de capitán soy el capitán de todos todos tienen que escucharme seré el rey pirata en el futuro cuando me convierta en el rey pirata te dejaré ser el capitán adjunto luffy también se rió cómo podía hablar en serio de algo así y luffy también sabía que usop debía estar bromeando con él capitán lu no se enojará sabe que estoy bromeando con usted y no le importará lo que diga usop todavía estaba un poco preocupado y le dijo a luffy con temores persistentes a quién le importa esto qué felices están hablando y riendo juntos luffy respondió con diferencia sé que al capitán luna le importarán estos detalles sabía que la nave espacial lulón se amera nuestro capitán mi uso no es más que un producto falso y de mala calidad jajajaja a usop también se rió alegremente porque sabía que luffy podía entender lo que decía y efén miró a estos tres tipos estupefactos en realidad eran un par de grandes idiotas justo cuando todos estaban de buen humor la puerta de la cabina en la segunda cubierta se abrió de repente la señorita ludovín sacó el anzuelo de la habitación tal vez fue porque escuché a todos hablar y reír entonces la señorita ludovín se despertó había dormido tantos días que debería haber descansado al escuchar el sonido de la puerta abriéndose todos volvieron la cara y miraron a la señorita ludovín la señorita ludovín está despierta es realmente agradable dijo la señorita nami muy feliz señorita ludovín está despierta es genial quiero comer algo te lo voy a preparar ahora mismo estamos todos comiendo pastel de papa ya te dejé una porción grande y te lo traeré pronto sanji sanji inmediatamente saludó felizmente a la señorita ludovín y luego le preguntó qué quería comer la señorita ludovín genial genial la señorita ludovín ha vuelto a la normalidad no hay nada grave sé que este será el resultado chopper también estaba muy feliz de ver a la señorita robín intacta frente a la multitud de 950 personas señorita ludovín es realmente genial ver la parada frente a nosotros nos hace sentir indescriptiblemente emocionados y efén le dijo a la señorita ludovín cuál es el problema y efén has conocido siquiera a la señorita ludovín chopper miró a y efén y dijo si nos hemos conocido antes también fue la primera noche que la señorita ludovín se despertó una vez luego también lo ayudé a traer un plato de sopa caliente para que bebiera y después de beber la señorita ludovín ha estado durmiendo hasta ahora explicó y efén resulta que lucy y la señorita robín se despertaron esa noche porque no me lo dijiste antes me preocupa que se hubieran despertado una vez antes de darse cuenta ya no estaré tan preocupado por ellos eres un tipo tan malo lo escondes deliberadamente tan profundamente no decirnos las buenas noticias nos hizo preocuparnos por ellos dos durante tantos días chopper miró a y efén y dijo lo siento lo siento fui negligente y olvidé mencionar esto a todos estoy muy asustado y preocupado todo es culpa mía definitivamente lo corregiré en el futuro por favor no me culpen por el médico del barco chopper sin embargo realmente admiro las habilidades médicas del médico del barco de chopper es realmente brillante y puede resolver problemas tan difíciles y efén rápidamente se disculpó con chopper y su actitud también fue muy sincera por supuesto chopper no culpó a y efén simplemente lo dijo de manera casual al ver a y efén inmediatamente disculpándose nerviosamente la cara de chopper de repente se sonrojó aunque no podía ver el rojo en su rostro podía decir por la mirada en sus ojos que chopper estaba muy avergonzado y efén qué dijiste lo dije casualmente porque deberías tomártelo en serio no quise culparte chopper corrió muy fuerte y de repente saltó a los brazos de y efén y actuó como un niño mimado a y efén también le gusta esta linda mascota con todo el corazón con chopper en sus brazos estos dos chicos empezaron a cansarse vamos vamos es realmente asqueroso verlos a los dos tan cansados dijeron usop y efén y chopper tienes envidia estás celoso estás celoso jajajaja dijo y efén embrona corten nunca tendré envidia de todos modos chopper es el compañero de nuestro grandulón no sólo el tuyo y también eres el socio de nuestro gran compañero un miembro de nuestra gran familia 93 cómo puedes tener envidia cómo puedes tener celos lo que dijo usop es muy razonable y efén y chopper miraron a la señorita ludovin encima de la cabaña por separado entonces chopper corrió inmediatamente y se paró en la cubierta inferior mirando a la señorita robin en la cubierta superior señorita ludovin cómo se siente hay alguna molestia en su cuerpo si hay alguno dímelo de inmediato y te daré el medicamento adecuado de inmediato como se esperaba del médico del barco pirata chopper está muy preocupado por la salud de todos entonces chopper corrió por primera vez y le preguntó a la señorita robin si sentía alguna molestia en su cuerpo porque el cuerpo de lucy es diferente al de otras personas cuando lucy sale chopper ya sabía que lucy estaba completamente recuperado pero cuando salió la señorita ludovin su expresión la de nudo y todavía era muy tenue después de todo él era una mujer es razonable ser un poco más débil pero nadie podía saber qué pasaba por la mente de la señorita ludovin cuando vio al almirante de la marina okiji había un sentimiento vago en mi corazón porque ella era muy reacia a dejarlos por lo que la señorita ludovin decidió quedarse si fuera otro pirata la señorita ludovin podría haber elegido y escabullirse de hecho la señorita ludovin estaba descansando en la cama pero su mente seguía preguntándose por qué este almirante de la marina okiji apareció de repente aquí revelaste tu identidad porque entre estas personas en el cuartel general de la marina sólo el almirante okiji conocía su verdadera identidad el fuego de cuando yo era niño se apagó y por supuesto toda la gente quemó todos los materiales y nadie sabe su existencia la señorita ludovin se enteró más tarde de que el almirante de la marina okiji informó de su fuga al almirante de la flota sengoku en el cuartel general de la marina ahora los chicos del cuartel general de la marina se están persiguiendo por todas partes esta vez el almirante okiji del cuartel general de la marina volvió a colocar el 950 sin romperse el cuerpo eso es suficiente para demostrar que el almirante okiji en el cuartel general de la marina no tenía intención de suicidarse entonces por qué apareció de repente frente a él estaba muy asustado lleva 20 años huyendo y aún se desconoce si podrá seguir huyendo pero realmente quiero entender la historia realmente quiero saber qué pasó en esos 100 años qué clase de personas han reescrito la brecha de 100 años en la historia para esta creencia la señorita ludovin ha vivido hasta el día de hoy pero no ha encontrado la respuesta correcta aunque durante los últimos 20 años la señorita ludovin ha estado buscando constantemente respuestas pero nunca se ha encontrado el texto histórico real por lo que no hay respuesta mi sueño no se ha hecho realidad y no quiero morir tan pronto no querrás que te atrapen tan pronto en el cuartel general de la marina si te informas del texto histórico después de conocer la historia real no hay que arrepentirse incluso si fuera capturada por el cuartel general de la marina la señorita ludovin estaría dispuesta a hacerlo después de todo la señorita ludovin ya estaba cansada de esta vida escapada la vida cotidiana está en un rincón oscuro huyendo constantemente nunca ha habido una vida realmente feliz y cómoda todos los días es difícil quedarme con estos chicos y siento una calidez que nunca antes había sentido felicidad sin precedentes ahí si estar con estos chicos y relajarme todos los días puedes charlar y reír felizmente con ellos puedes comer cada comida con confianza y puedes quedarte dormido muy fácilmente no se preocupe por despertarse por la noche la señorita ludovin está muy contenta no quería perder en absoluto por lo que la señorita ludovin ahora dudaba no sabía cómo afrontarlo y no sabía qué accidentes sucederían en el futuro cercano muchas gracias choppership doctor muchas gracias estoy casi bien no tengo que preocuparme por mi salud 99 desde que me desperté significa que no tengo demasiados problemas pero mi cuerpo todavía está un poco débil respondió la señorita robin genial genial verte sano y salvo todos estamos muy aliviados todavía tienes frío 22 el médico del barco chopper estaba encantado y se sintió aliviado al escuchar a la señorita ludovin decir algo como yun doctor del helicóptero ahora no tengo frío mi cuerpo se ha calentado realmente muchas gracias por cuidar bien de mí y la sopa que tomé esa noche para calentar mi cuerpo realmente jugó un papel importante 93 después de beber la sopa mi cuerpo se calentó inmediatamente y después de unos días de descanso creo que estoy completamente bien y eso realmente hace que todos se preocupen por mí 99 dijo la señorita robin jajaja es esto cierto la señorita ludovin mejoró después de beber mi lata de sopa caliente parece que es absolutamente necesario que prepare un plato de sopa caliente para la señorita ludovin esta es una sopa caliente hecha con todo mi arduo trabajo y todo mi amor creo que después de que la señorita ludovin beba mi sopa caliente su cuerpo se recuperará por completo sanji sanji escuchó a la señorita robin felicitándose a sí misma la sopa caliente que les prepararon esa noche los llenó de alegría de inmediato y fueron a preparar un plato de esa sopa caliente para la señorita ludovin no el señor sanji sanji no necesita ser tan problemático mi cuerpo ya no tiene frío se ha calentado la señorita ludovin detuvo rápidamente el impulso de sanji sanji entonces qué puedo hacer por la señorita robin 99 tengo muchas ganas de hacer algo para la señorita robin y el pastel de patatas que ya hice se lo llevaré pronto a la señorita ludovin que quiere beber la señorita ludovin les traeré un jugo o una bebida juntos 19 sanji sanji aprovecha el presente para mostrar hospitalidad a la señorita ludovin por supuesto no me preocuparé de que la señorita nami esté celosa porque todos están acostumbrados a sanji sanji eisín siempre piensa en mujeres hermosas realmente es demasiado problema para el señor sanji sanji si realmente tiene que hacer algo entonces moleste al departamento de salud del condado de sanji y angji para que me prepare una taza de café caliente dijo la señorita robin está bien se puede hacer de inmediato la señorita ludovin me esperará un rato y el café caliente que preparé con pastel de papa que pronto se lo entregaremos a la señorita robin 99 sanji sanji inmediatamente corrió a la cocina y fue a preparar café caliente para la señorita ludovin señorita ludovin no tenga miedo moléstenos a todos después de todo ya somos una asociación y cada uno es suyo si siente alguna molestia asegúrese de decírmelo y no se esfuerce demasiado chopper le dijo a la señorita robin realmente me he recuperado gracias al médico del barco chopper gracias a nuestro famoso médico tus habilidades médicas son realmente asombrosas es simplemente un rejuvenecimiento las habilidades médicas que pueden devolvernos la vida este barco pirata tiene tu presencia es realmente una suerte que no tengamos que preocuparnos por salir lastimados en el futuro 0 buscando flores mientras nuestro nombre exista incluso si estamos muriendo volveremos a la vida después del tratamiento de nuestro famoso médico chopper 9 la señorita ludovin elogió las habilidades médicas de chopper felicita a chopper constantemente lo que hace que chopper esté feliz de empezar a analizar sus viejos problemas nuevamente de pie en la cubierta retorciendo su culito no sabía qué hacer 0 jajaja qué señorita ludovin incluso si me elogia como un médico famoso 93 yo tampoco seré feliz bastardo porque felicitas tanto a la gente vi tantas cosas felices en realidad chopper está demasiado feliz como para dejarse llevar todo el mundo está acostumbrado al oscuro comportamiento de chopper ver a este chico menear felizmente su culito es realmente lindo esta vez chopper estaba realmente feliz se dio vuelta y siguió golpeando el suelo con la cabeza y los pies en alto porque este tipo tiene que ser engañoso todo el tiempo es obvio que está muy feliz en su corazón pero dice que no está feliz eso realmente deja a la gente sin palabras y usó miró la mirada feliz de chopper y le dijo a yefen junto a él tal vez esa sea una característica de chopper yefen puede entender muy bien a chopper y también es un muy buen viaje estar acompañado por una mascota tan linda jajaja chopper chopper cómo puedo ver que estás tan feliz pero en tu boca dices que no eres feliz estás mintiendo lucy el tipo 95 le dijo a chopper incluso si elogías el retrato así el retrato no será feliz jajajaja 93 el chico de chopper estaba tan feliz que no tenía nada que ocultar está realmente feliz le dijo yefen a lucy jajaja por supuesto que lo es todos estarán muy felices cuando sean apreciados por la policía si fuera yo sería muy feliz es la naturaleza humana yefen continuó bueno yefen tiene razón yo también seré muy feliz respondió lucy señorita ludovin si siente alguna molestia por favor regresa a tu habitación y descansa bien pero no te esfuerces demasiado después de todo tu cuerpo no se puede comparar con el de ese tipo lucy es entusiasta de la comida después de comer mucha comida el cuerpo se volverá rígido y volverá a tener vida pero tú eres diferente dijo la señorita nami con preocupación gracias señorita nami por su preocupación mi cuerpo realmente se ha recuperado y no hay nada grave respondió la señorita robin aunque soy una mujer pase lo que pase también soy una persona de la fruta del diablo mi cuerpo debería ser mucho más fuerte que el tuyo eres una persona común y corriente si la persona que acaba de ser congelada fueras tú creo que no sería tan rápido como podría recuperarme 99 la señorita robin respondió de nuevo así es si la persona que acaba de congelarse fuera yo mi pequeña vida va a morir pero es una suerte que las personas que están congeladas esta vez sean tú y lucy 93 debido a que ambos son usuarios avanzados de la fruta del diablo su físico es diferente al nuestro dijo la señorita nami señorita robin verá que este tipo lucy ya está vivo y bien entonces quieres conservar cero también sé que eres una persona que consume frutas del diablo tu físico es más fuerte que el de la gente común como nosotros pero no sabes lo aterrador que eras cuando estabas congelado 99 nos asustó mucho un poco descuidado tu cuerpo quedará destrozado y casi morirás si sientes alguna molestia en tu cuerpo debes recordar descansar y el físico del capitán de nuestra nave espacial es muy especial 11 está hecho de goma así que no compitan con él la señorita nami todavía estaba un poco preocupada por el cuerpo de la señorita ludovin por lo que le dijo a la señorita ludovin con dificultad realmente aprecio que se preocupen se preocupen y se preocupen por mí realmente no hago 2,8 preguntas ahora pueden ver que realmente estoy mejorando la señorita ludovin se movió deliberadamente para secar su cuerpo de modo que la señorita nami se sintió aliviada de haberse recuperado por completo este chico lucy escuchó a la señorita nami felicitar su cuerpo cuando tenía muy buen cuerpo abrió la boca y se rió y luego levantó el pulgar ajajajaja mi cuerpo es completamente diferente al de los demás y cualquier ascenso y caída no me hará tropezar 99 estoy de pie otra vez estoy completamente recuperado y puedo pelear contra ese tipo nuevamente dijo el fi felizmente idiota sabes cómo pelear contra la gente todo el día dije estas palabras sólo para consolar a la señorita ludo y persuadir a la señorita ludovin es mejor seguir descansando porque su cuerpo es completamente diferente al tuyo 99 no te estoy felicitando ¿dónde escuchaste el gancho? te estoy felicitando la señorita nami inmediatamente le gritó a lucy con una sonrisa jajaja oye 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 mi cuerpo está fresco 08 ad estoy en muy buena forma completamente recuperado vivo y bien de nuevo 99 lucy saltó alegremente arriba y abajo de la cubierta sin importar lo que le dijera la señorita nami idiota no te estoy felicitando ¿por qué estás feliz allí? la señorita nami continuó gritándole a lucy pero lucy no podía oírlo en absoluto este tipo estaba felizmente saltando y saltando sobre la cubierta cantando y gritando realmente un tipo muy optimista este dos él se salió con la suya inmediatamente se sintió extremadamente feliz cambiando completamente su apariencia cuando quedó congelado en el cielo la señorita robin quedó infectada por el espíritu optimista de lucy la expresión deprimida en su rostro antes de que se aboliera la reforma médica su rostro se volvió más sonriente y gradualmente se volvió más alegre sanjí sanjí ya preparó el café salió de la cocina ad con café caliente y un plato caliente de pastel de patatas señorita robin su café caliente y su pastel de papa están aquí disfrútelo obtenga más información sobre el señor sanjí sanjí la señorita robin tomó café caliente y pastel de papa y bebió café caliente mientras comía papas fritas esto es algo que nunca me atreví a imaginar antes de conocer a lucy y los demás y todavía puedo recibir un trato tan elevado el pastel de patatas de rorono a zoro llegó tarde y el plato fue enviado a la cocina el tipo con la cabeza de alga verde tiene que lavar sus propios platos 99 sanjí sanjí rápidamente le dijo que lo dejara secar entendido cocinero apestoso rorono a zoro estuvo de acuerdo y entró en la cocina poco después de lavar los platos salió se paró en la proa del barco y miró a lo lejos ad porque sanjí sanjí hizo muchos pasteles de papa y no dejaban que todos los comieran todos a la vez rorono a zoro vio que todavía había pastel de papa en la olla aprovechó la falta de atención de sanjí sanjí y se lo metió en la boca de pie en la proa observando el movimiento del mar comiendo pastel de patatas la misma situación apareció de repente en el mar en calma de 953 en la distancia una enorme rana nada en el mar originalmente era normal que las ranas nadaran y es normal que las ranas fueran enormes 99 después de todo es el grand line y no sorprende que todo tipo de criaturas se vuelvan enormes pero rorono a zoro miró a la rana y sus ojos se hicieron cada vez más grandes si la rana nada estilo pecho porque esta rana nada estilo libre esto es un poco anormal fue increíble ver a rorono a zoro la rana en estilo libre los dos brazos de la rana son como los dos brazos de un humano uno arriba y otro abajo estaba nadando libremente nadando a su antojo completamente inconsciente de que alguien ya lo estaba viendo la boca de rorono a sorono se abrió cada vez más y sus ojos se volvieron cada vez más redondos esta es la primera vez en el mundo aunque he estado psicológicamente preparado se pueden encontrar todo tipo de cosas extrañas en grand line pero es la primera vez que veo una rana que puede nadar libremente como un humano ¿qué es eso exactamente? ¿tienes los ojos deslumbrados? parece una rana enorme ¿por qué estilo libre? ¿tuviste una alucinación? imposible mis ojos no han llegado al punto en que se oscurecen no habrá alucinaciones los ojos no pueden equivocarse en realidad es una rana gigante nadando en estilo libre se dijo rorono a zoro rorono a zoro volvió a frotarse los ojos y luego miró más de cerca así es porque esta enorme rana ha podido abandonar el mar por completo esta vez rorono a zoro lo vio muy claro no es ninguna otra criatura en realidad es una rana enorme y este tipo es realmente estilo libre lucy y los demás estaban sentados en el borde del barco comiendo patatas fritas pero sus ojos estaban fijos en las patatas fritas que tenían en las manos y ni siquiera notaron el mar a lo lejos aunque Iefen ya descubrió la enorme rana pero Iefen no lo dijo de antemano porque Iefen los esperaba todos el nombre ata enorme rana es engan y es una rana muy buena aunque esta patata frita está muy rica sigue siendo un poco peor que la carne es tan aburrido que sería genial si no comiera en este momento realmente tengo muchas ganas de comer carne siento que no he comido carne en mucho tiempo lucy no está satisfecho con las patatas fritas en la boca aunque estaba delicioso cuando comencé a comerlo pero ahora que el cuerpo del chico se ha recuperado por completo necesita agregar mucha carne y su apetito ha aumentado considerablemente Sanji Sanji puede prepararnos algo de carne para comer tengo muchas ganas de comer carne ahora solo haz un poco de carne para que comamos le dijo el fien voz alta a Sanji Sanji mira bastardo glotón puedes guardar algo de comida no hay muchos ingredientes en nuestro barco pirata después de todo la isla por la que acabamos de pasar es una isla deshabitada 33 no compramos suficiente comida en esa isla tampoco hay caza los ingredientes almacenados en nuestro barco pirata ya nos los hemos comido tengo que llegar a la siguiente isla con mucha seguridad no ria o antes de que lleguemos a la siguiente isla cada grano de comida en nuestro barco pirata es muy valioso Sanji Sanji piensa en todos los que están a bordo solo porque es el capitán que sea tan voluntarioso por favor por favor Sanji Sanji comamos un poco de carne tengo muchas ganas de comer carne ahora Luffy estaba llorando y rogando a Sanji que le preparara un poco de carne está delicioso pero creo que esta papa frita está deliciosa es mucho más delicioso que esas carnes ¿por qué tienes que comer carne? 5 Luffy, mira mis papas fritas, son realmente deliciosas quiero comerlas todos los días Chopper corrió de nuevo, recogió sus propias patatas fritas y las disfrutó allí al escuchar a Luffy decir que quería comer carne inmediatamente lo consoló y le dijo que las papas fritas también son deliciosas si, estas patatas fritas son realmente deliciosas estas son las mejores habilidades culinarias de Sanji y Anji ¿cómo puede no ser delicioso? también pensamos que es delicioso ¿por qué tenemos que comer carne? 93 953 Jeffen también lo cree de ninguna manera, de ninguna manera ¿cómo se pueden comparar las papas fritas con la carne? el sabor de la carne es muy fragante y después de todo, las patatas fritas todavía saben a patatas fritas no importa cómo lo cocines lo mejor son patatas fritas o carne tengo muchas ganas de comer carne por favor ayúdame a rogarle a Sanji Sanji, deja que me haga un poco de carne para comer 35 Luffy le dijo a Ihezen justo cuando estas personas estaban discutiendo si las patatas fritas o la carne son deliciosas Roronoa Zoro corrió hacia él con paso rápido, luciendo nervioso Capitán Llu algo anda mal, Capitán Llu a Ihezen, Roronoa Zoro gritó el nombre de Luffy presa del pánico y le informó de la situación a Luffy los cuatro voltearon la cabeza al unísono, mirando al aterrado Roronoa Zoro, muy curioso y conmocionado no importa cuál sea la situación, Roronoa Zoro está muy tranquilo nunca había tenido tanto pánico, ¿qué está pasando? ¿qué está sucediendo? ¿qué pasa? Roronoa Zoro, te ves un poco mal ¿pasó algo? preguntó Luffy por supuesto que sucedió algo increíble 99 ¿pensaste que estaba bromeando? encontré algo impactante más adelante, una rana gigante Roronoa Zoro respondió apresuradamente jajaja, ¿no es sólo una rana enorme? no hay nada de qué preocuparse, nada de qué entrar en pánico, Roronoa Zoro ¿no deberías ser así antes? ¿cómo pudiste volverte tímido de repente? ¿no hemos visto criaturas tan enormes de la clase Poseidón? ¿todos las hemos visto, ranas enormes, que es tan extraño? Luffy dijo con desaprobación que sentía que Roronoa Zoro estaba un poco exagerado ¿no es sólo una clase de Poseidón? ¿qué es todo este alboroto? resulta que Luffy entendió mal, pensando que Roronoa Zoro vio una clase gigante de Poseidón, una rana mejorada no es, ¿te imaginas, qué, una rana enorme? no me sorprendería tanto, pero esta rana es de estilo libre, es raro 33 se supone que la rana practica braza, entonces, ¿cómo podría ser estilo libre? y sus brazos son como los brazos de un ser humano, estilo libre Roronoa Zoro dijo vacilante ¿qué rana? ¿estilo libre? jajajaja, eso es algo raro ¿estás bromeando, Roronoa Zoro, jajajaja, ya me reí no vuelvas a hacer bromas como esta, ¿cómo es posible? ¿cómo pueden las ranas nadar estilo libre? por supuesto, Luffy no creerá lo que dice Roronoa Zoro porque cualquiera que sepa un poco de sentido común básico lo entenderá las ranas sólo pueden nadar en braza, ¿cómo pueden nadar libres? y como son ranas, ¿cómo pueden tener brazos humanos? ¿es también un usuario avanzado de la fruta del diablo? ¿es un usuario de poder de la fruta del diablo con muchos animales? si es un usuario de habilidad de fruta del diablo parecido a un animal ¿por qué nadas en el mar? no importa qué tipo de fruta del diablo seas una vez que te conviertas en un usuario avanzado de la fruta del diablo te convertirás en un marinero de agua dulce serás maldecido por el mar y perderás por completo la capacidad de nadar Roronoa Zoro claramente se estaba engañando a sí mismo pero esta broma realmente no es divertida incluso una persona estúpida puede pensar en esto no estoy bromeando, todo lo que dije es verdad tampoco podía creer lo que vi sobre esta rana nadando estilo libre pero he observado con atención y esta enorme rana nada en estilo libre él está dando vueltas allí, ven, ven y mira esta enorme rana está dando vueltas alrededor de nuestro barco pirata si no crees lo que digo, puedes defenderte tú mismo puedes correr hacia la proa y echar un vistazo y lo entenderás cuando lo veas con tus propios ojos no estoy bromeando, tú también conoces mi temperamento nunca me gusta hacer bromas, y ni siquiera me gusta hacer bromas tan tontas ya no estoy de humor para bromear contigo no sé si este tipo extraño traerá algún peligro a nuestro barco pirata Roronoa Zoro le gritó fuerte a Lucy desde la barandilla de la cubierta Capitán Lu, vayamos y echemos un vistazo no creo que Roronoa Zoro esté bromeando 99 y me parecía haber visto un monstruo así antes pero no miré con atención y no esperaba que Roronoa Zoro me descubriera 33 Iefen dijo lo mismo jajaja, Iefen, no sabes que los miembros de la tripulación estamos acostumbrados a bromear juntos van a ser muchas bromas, no confíes en la palabra de Roronoa Zoro 93 ¿cómo es posible que haya ranas nadando en estilo libre? no creería nada eres tan ingenuo al creer la broma de Roronoa Zoro tan fácilmente 93 no puede ser así cuando te gastemos bromas en el futuro si crees todo tan en serio, sufrirás 0 pide flores, Usob le dijo amablemente a Iefen lo sé, sé que la mentalidad de todos es muy optimista y le gusta bromear esto también se debe a nuestro Capitán Lu porque nuestro Capitán es una persona muy optimista como un niño grande con Sol 99 así que seamos optimistas como equipo de los Nets así que continuaré esperando tu llegada con Isin y quiero convertirme en socio tuyo aunque ahora cumplí mi deseo pero creo que el Roronoa Zoro que tenemos delante no nos está gastando una broma ni bromeando con nosotros porque también conozco muy bien a Roronoa Zoro aunque hace mucho que no estoy con ustedes, ya entiendo el carácter de cada uno de ustedes Roronoa Zoro es el peor haciendo bromas, cada palabra que dice tiene una imagen el único inconveniente de Roronoa Zoro es perderse aparte de eso, realmente no podemos encontrar ningún defecto en él será mejor que creamos lo que dijo le dijo Yefen Lausop jajaja, no esperaba que fueras muy trabajador quieres unirte a nosotros, también conocido por todos nosotros 33 dijo Usop alegre de mente ¿es verdad? ¿existen realmente las ranas? ¿de verdad existen ranas nadando en estilo libre? Luffy parece estar un poco dispuesto a creer lo que dijo Roronoa Zoro volviendo su rostro 957 hacia el mar esa es la plaza que dijo Roronoa Zoro, es decir, la plaza donde existe la rana gigante ¿existe una rana tan extraña? ¿es la rana grande? Chopper le dijo a Luffy a su lado, porque Chopper también había visto la enorme rana sí, la gran rana de la que habla Roronoa Zoro es la gran rana que ven tus ojos Yefen le dijo a Chopper Este tipo, Usop, no quería creer lo que dijo Roronoa Zoro en absoluto volvió la cara hacia el interior del barco pirata y cerró los ojos ligeramente con una mirada desdeñosa en su rostro porque de todos modos no creería que las ranas pudieran hacer estilo libre cuando todavía estaba en su pueblo veía muchas ranas mientras jugaba juegos de piratas con sus amiguitos todas las ranas nadan en braza nunca he visto una rana en estilo libre ¿cómo puede haber algo tan extraño en este mundo? jajaja, Capitán Lu, no se deje engañar aunque Roronoa Zoro rara vez nos gasta bromas o bromas pero hoy Roronoa Zoro definitivamente nos estaba tomando el pelo ¿cómo podría existir una rana como esa? no confíes en su palabra ¿crees que mis palabras son absolutamente correctas? no mires hacia allá no hay ninguna rana de estilo libre por ahí nada, Roronoa Zoro, solo para verte engañado Capitán Lu, ¿realmente se toma en serio las palabras de ese idiota? 11. Usopp sigue manteniendo su opinión pensando que Roronoa Zoro le está gastando una broma no creerá que existen ranas de estilo libre no importa lo que dijo el Capitán Lu, ¿cómo podría una rana nadar libremente? aunque sea aterrador, no lo creeré, así que no os dejéis engañar ¿cómo podéis creer lo que dijo ese idiota del almirante? Usopp todavía quiere persuadir a Luffy para que no crea lo que dijo Roronoa Zoro al mismo tiempo, Usopp también giró la cabeza y sacó los ojos del mar aunque dijo que no quería creer lo que dijo Roronoa Zoro ah pero su corazón todavía estaba lleno de curiosidad y no pudo evitar mirar el mar a lo lejos no importó en absoluto, Usopp simplemente estaba asombrado ah, ah, estilo libre las ranas son realmente estilo libre 1. El grito de Usopp resonó en el cielo y Efén miró a Usopp y sonrió levemente tu larga nariz de idiota estaba hablando de Luffy en 2, 8 no creas lo que dijo Roronoa Zoro, pero ahora yo mismo lo creo cree lo que ves con tus ojos retratos Roronoa Zoro no está bromeando y Roronoa Zoro no es del tipo que bromea en este momento, Luffy y Chopper también descubrieron la enorme rana aunque Luffy dijo que encontró a la rana que nadaba libre pero Luffy no se tomó en serio el estilo libre de la rana a sus ojos, acaba de encontrar una presa enorme esta enorme rana, si puedes atraparla debe poder tener una comida completa, no hay carne para comer dijo que llegó Cao 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 y que todavía estaba causando problemas con Sanjish y Anghi quiero que Sanjish y Anghi se prepare una comida de carne pero Sanjish y Anghi no está de acuerdo pues bien, de repente apareció una rana enorme si atrapas esta rana 08 entonces podremos comer mucha carne? Sanjish nunca dirá que los ingredientes no son suficientes, ¿verdad? Sanjish Sanjish está ocupado en la cocina sin saber que afuera se ha encontrado una rana enorme debido a que este tipo, Luffy, seguía gritando, hambriento y quería comer carne Sanjish Sanjish finalmente no pudo vencer a Luffy aunque quiere ahorrar ingredientes, después de todo Luffy acaba de recuperarse de una enfermedad grave es normal necesitar energía, así que Sanjish decidió ir a hacer algunos cortes para que Luffy los comiera vamos, hermanos pónganse al día con esa rana gigante Luffy dio directamente la orden del capitán y rugió fuerte ronó a Zoro y Chopper no mostraron signos de debilidad sí rápidamente aceptó la petición de Luffy el tipo Chopper instantáneamente convirtió su cuerpo en un gigante porque Chopper sabía que a continuación necesitaría mucho poder las velas están fuera de uso, así que date prisa y rema con los remos la velocidad de vuelco es demasiado lenta nos apresuramos a buscar a Chuanzu para remar en el bote dijo Iefen sí, sí, date prisa para encontrar al predicador y ven a remar en un bote Usok también creyó lo que dijo Rorono a Zoro ahora hay una orden del capitán de la nave espacial y debe alcanzarla inmediatamente y atrapar esta enorme rana y es una rana que puede nadar libremente Iefen corrió apresuradamente al almacén y encontró cuatro medicinas en bote cada una con una en la mano por supuesto, él es simplemente una persona común y corriente no había mucha fuerza, por lo que Iefen sólo podía quedarse allí y observar la batalla Rorono a Zoro y Chopper están deslizando desesperadamente la medicina del barco en el lado derecho del barco pirata Luffy y Usok están en el lado izquierdo del barco pirata también deslizando el remo desesperadamente el barco pirata cambió instantáneamente a la policía de navegación y persiguió a la rana de estilo libre todo esto llegó tan repentinamente que no había absolutamente ningún lugar para la negociación la señorita Nami y la señorita Robin están en la cabaña porque el cuerpo de la señorita Ludovin todavía está un poco débil entonces la señorita Nami le pidió a la señorita Robin que regresara a la cabaña para descansar sin dejar que la señorita Robin soplara demasiada brisa marina Sanji Sanji también estaba ocupado en la cocina completamente inconsciente de lo que estaba pasando afuera todos, trabajen duro y muévanse en dirección a las dos en punto no deben dejar escapar esta enorme rana 93 Luffy seguía gritando de emoción lo sé, lo sé, hay que remar duro ahorra algo de energía, no llores ni aulles, date prisa y usa más energía Usob le dijo a Luffy está bien, está bien, todos están trabajando más duro, aunque no sé qué está pasando 99 pero siempre hubo un sentimiento siniestro no sé si vamos a seguir adelante como si fuera la elección correcta o la elección equivocada 99 de todos modos, el Capitán Lu ha dado una orden, tenemos que escuchar al Capitán Lu 33 Rorono a Zoro todavía es un poco sensato, un poco más maduro que Luffy y los demás ya sea que esté bien o mal, el Capitán Lu ha dado una orden tendremos que seguir las órdenes Chopper le dijo a Rorono a Zoro junto a él y eres tú quien encontró esta enorme rana, si no se lo cuentas a Luffy creo que nuestro barco pirata actual todavía navega con normalidad pero ahora es mejor, cambió completamente de rumbo para perseguir a esta gran rana Xiao y si miras la emoción en el rostro de Luffy, incluso si quieres detenerla, me temo que no podrás detenerla continuó Chopper lo sé, lo sé, porque sé que hay una sensación de no perseguir Luffy está tan emocionado que no sé por qué está interesado en esta enorme rana ¿Quieres saber por qué esta rana gigante hace estilo libre? dijo Rorono a Zoro no importa qué tipo de mentalidad tenga ti pero al perseguir esta gran rana siempre tenemos que escuchar al Capitán no pensar en ello, simplemente deslizar los remos desesperadamente Chopper continuó Sanji Sanji, este tipo en la cocina no cocinaba para Luffy de todo corazón porque en su corazón, la dama es más importante que ese tipo, Luffy aunque la señorita Ludovin antes solo bebía una taza de café caliente se comió algunas fotografías calientes pero su cuerpo aún estaba bastante débil y no se había recuperado por completo Sanji Sanji hizo todo lo posible para preparar dos bebidas calientes para estas dos bellezas una vez hecho esto, se lo llevaron inmediatamente a las dos jóvenes ustedes dos, señoras lamento mucho hacerlas esperar cada vez que Sanji Sanji ve a la dama y a la dama sea siempre un caballero, suave y muy educado justo cuando la señorita Nanami estaba a punto de extender la mano para tomar la bebida que le entregó Sanji Sanji su barco pirata volcó de repente el barco pirata se inclinó 80 grados al ver esto, la señorita Ludovin inmediatamente usó su habilidad de fruta del diablo estiró muchas manos y apoyó el cuerpo inclinado de Sanji Sanji después de todo, Sanji Sanji todavía tenía una bebida caliente en la mano una vez que llegue la rima, definitivamente causará un daño innecesario a Sanji Sanji ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿pasó algo? ¿qué diablos está pasando aquí? ¿encontró una fuerte exposición al viento? 66º imposible, el mar sigue en calma tras la costura, ya he observado el hueco no hubo tormentas fuertes ni nubes oscuras, el cielo estaba despejado y sin nubes el rostro de la señorita Nami estaba lleno de sorpresa lo mismo ocurre con Sanji Sanji la mano de la señorita Ludovin tomó la bebida de la mano de le Sanji Xiangji Sanji Sanji sostuvo la mesa inclinada con sus manos trate de mantener su cuerpo equilibrado para no caerse la señorita Nami también presionó apresuradamente sus manos sobre la mesa con ambas manos, de nuevo Juan. Solo la señorita Ludovin estaba muy tranquila, sentada allí inmóvil la expresión también es ligera y turbia, y no hay ningún rastro de miedo después de todo, no es de extrañar que sea una mujer que ha pasado por fuertes vientos y olas y esas cosas se han convertido en algo común vi a la señorita Ludovin ponerse una taza de bebida caliente en la boca y la acarició suavemente el casco del barco pirata se ajustó rápidamente y ya no se inclinó como antes esto fue causado porque Lucy y los demás cambiaron el rumbo sin autorización parece que nuestro barco pirata ha cambiado de aires, según mi intuición desde hace muchos años puedo detectar el anzuelo, aunque no soy bueno en eso, pero mi intuición será bastante precisa la señorita Ludovin le dijo a la señorita Nami señorita Ludovin, ¿por qué cree eso? sin mis órdenes es imposible que alguien cambie el sonido de navegación sin autorización después de todo, soy el navegante de este barco pirata la señorita Nami miró a la señorita Robin con una cara increíble y dijo confiando únicamente en las pocas personas que estaban afuera no me atrevía en absoluto a cambiar la curva de vuelo sin autorización, excepto yo si no daba una orden, nadie se atrevería a cambiar el sonido del vuelo incluso el capitán Ludo no sería capaz de que sucediera algo así a menos que el cerebro de ese tipo fuera tan divertido no necesariamente, señorita navegante, después de todo nuestro capitán está afuera una vez que el capitán diera la orden, esos tipos no se atreverían a escuchar echemos un vistazo rápidamente la señorita Ludovin todavía dijo con calma después de que Nami estabilizó su cuerpo, salió corriendo de la cabina con tres pasos y dos pasos uno abrió la puerta de la cabina, corrió a cubierta y miró hacia abajo efectivamente, fueron estos tipos quienes lo hicieron la señorita Ludovin tenía razón porque la señorita Nami vio en la terraza del primer piso a Luffy Usopp, Chopper y Rorono a Zoro remando desesperadamente sus pastillas efectivamente, estos muchachos, ¿por qué reman desesperadamente? ¿por qué cambian de camino sin autorización? ¿no entienden que hacer esto pondrá al barco pirata en peligro de cambiar las palabras sin autorización? simplemente no hay forma de llegar a la siguiente isla la señorita Nami se indignó al instante ¿dije qué están haciendo ustedes allí? ¿por qué cambiar el sonido del barco pirata sin autorización? 93 ¿por qué remar con remos? ¿no sabes que es muy peligroso? la señorita Nami gritó ferozmente desde la gente de abajo ¿y Efen, por qué no informas? ¿por qué quédate ahí y no vengas a informarme, Aici? es realmente demasiado peligroso hacer esto no ir en la dirección de la aguja record 5 simplemente no tenemos forma de llegar a la siguiente isla y nos perderíamos en el océano la señorita Nami le gritó enojada a Efen Efen miró a la señorita Nami con una mirada de impotencia y tristeza ¿cómo se le puede echar la culpa a su propia cabeza? obviamente es la orden dada por el compañero del capitán de la nave espacial Lu ¿no se atreven a escuchar? y no me lo dijiste, déjame mirar al capitán Lu todo el tiempo no puedo evitarlo, esta es una orden del capitán de nuestra nave espacial no nos atrevimos a no escuchar y encontramos algo extraño y el capitán de nuestra nave espacial tuvo que dar la vuelta y ordenar cambiar de rumbo y Efen le dijo a la señorita Nami aún así, el sonido no se puede cambiar casualmente 93 ¿no lo sabes? si lo cambias casualmente parece que causa muchos problemas ¿por qué no entras y me lo cuentas? ¿por qué no pedir mi opinión? ¿por qué cambiar el camino sin mi permiso? la señorita Nami todavía está muy enojada la línea la línea él Gracias.